Y pues tenemos muchísima ilusión, que llegue la hora ya y arrancar, implica pues muchos meses de trabajo, pero bueno, y una gran responsabilidad, pero muchísimas ganas ya de que, de dar el pistoletazo de salida y que la gente disfrute con este primer desfile de San Patricio de Madrid. Además que tendremos unos 300 gaiteros, ¿no? Sí, sí, más de 300 gaiteros tendremos aquí recorriendo, saliendo de la Plaza Mayor y acabando en el Palacio Real, o sea que va a ser una cosa muy vistosa y muy bonita y una gran hermandad celta. Gracias. 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 Gracias.